El alcalde de Almonte, Paco Bella, ha expresado su rechazo ante las recientes declaraciones de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, que afirma que el municipio onubense es el que más se beneficia con creces en el acuerdo que han firmado 12 ayuntamientos al recibir 8 de los 70 millones de euros destinados al Plan Socioeconómico de Doñana. Sin embargo, Almonte y Hinojos no ven justo este reparto, habiendo presentado una propuesta alternativa. La ministra Rivera menciona inversiones en políticas de agua, incluyendo saneamiento, depuración y canalizaciones. Desde el consistorio ponen de manifiesto que la depuradora de Matalascañas, a la que hace referencia, lleva más de 20 años en proyecto sin que se haya iniciado la obra y se preguntan si esa es la gestión que la ministra considera beneficiosa para Almonte. Además, el primer edil almonteño denuncia el supuesto reparto justo que respalda la ministra y que otorgaría hasta 2.500 euros a los habitantes de los pueblos del PSOE y sólo 300 a los vecinos de Almonte y denuncia que no se puede considerar justo un reparto que beneficia desproporcionadamente a las localidades por afinidades políticas sin tener en cuenta el territorio que los pueblos aportan a Doñana. Bella Subra y además que no se permitirá que se castigue a los almonteños quitándoles inversiones para beneficiar a municipios externos por el hecho de ser los amigos de los alcaldes del PSOE. Desde el consistorio exigen así un trato justo y transparente en la distribución de los fondos destinados a la preservación del entorno natural.